9 en punto de la mañana, señores, 9-0-0. ¿Sabes que tú te ríes, Mili? Sí, sí, estamos bien, Felipe, estamos bien. Estamos de cambio. Bueno, una son de cal y otra de arena. Sí, sí, sí. Bueno, miren, hay un tema importante que va a ser momento para discutirlo en nuestra entrevista central de hoy, es el liderazgo femenino en la política y sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno. Y para eso tenemos el honor de tener aquí en cabina a Daris Sánchez, que es viceministra de la Mujer y que es candidata a presidir el Frente Nacional de Mujeres Revolucionarias. Bienvenida, Daris, al Sol de los Sábados. Liz, pero tenemos que dar un aplauso a Daris, que es de la Mujer Revolucionario del Partido. ¿Usted vio, doña Daris, cómo este es un programa con una perspectiva de género muy marcada? Mire cuántas comentaristas femeninas hay. Evidente discriminación. Felipe, esa discriminación positiva. Muy positiva. Bueno, cambiando los tiempos, antes había muchos caballeros, ahora hay muchas namos. Así es. La emisora avanza y se fortalece. Si Pedrito estuviera aquí, diría que se está aplicando el matriarcado. Las cosas están cambiando. Gracias especial a todos, a todas y a Felipe por prestar, por disponer este espacio. Pienso que no solo a las mujeres, sino al Partido del Cambio. Gracias. Gracias por recibirnos. Quería preguntarle, perdón, Milicen, que interrumpa para quienes no lo conocemos. ¿Qué es el Frente Nacional de Mujeres Revolucionarias? ¿Qué hace y por qué aspira usted a dirigirlo? Mira, el Frente de Mujeres Modernas es el organismo al interno del PRM que aglutina, que permite que las mujeres estemos reunidas y que de alguna manera planteemos los proyectos, los programas y podamos desde ese mismo escenario pedir el soporte, la colaboración, la apertura de la dirección del partido para que las mujeres podamos ser visibles, específicamente eso. Y aspiramos ahí porque el partido está en un proceso de cambio. Tenemos un perfil que tiene que ver mucho con lo que es el cambio y con lo que el partido promueve. Por eso somos candidatas a presidir ese organismo. Cojan ahí los otros partidos. La verdad es que hay que reconocer que la boleta que lleva Doña Daris en conjunto con la diputada Leivy es una boleta bastante interesante, una boleta que ha recibido un gran apoyo por parte del partido, por parte de las mujeres modernas del PRM. ¿Cómo va el proceso de campaña, Doña Daris? ¿Cómo va el proceso? Y con miras a cuándo ya va a haber definido este proceso. Mira, el domingo pasado hubo una proclamación en el partido de los organismos y candidatos que salieron por consenso o que fueron a convención. El organismo nuestro, pues en este momento está a la disposición de que la dirección del partido tome las medidas, porque ya está en sus manos, de definir cuál es el proceso a seguir. Hay una nueva dirección del partido, hay una nueva CNI, que es la Comisión Organizadora de las Elecciones Internas. Entonces son ellos los que van a decidir ahora cuál es el proceso para elegir ya de manera definitiva este organismo. Bueno, se acaba de integrar a la entrevista la diputada por Santo Domingo Oeste, Leivy Batista, a quien también, Bautista, a quien también le damos la bienvenida a ese Sol de los Sábados. Que llegó diciendo que esta es la boleta ganadora. Fuera de control, ¿eh? En el caso tuyo, Leivy, ¿a qué posición estás aspirando? Yo estoy aspirando a la Secretaría General del Frente de las Mujeres PRMistas con mucho entusiasmo y con mucha visión de poder desde ese frente aportar lo más que podamos para que nuestras mujeres tengan ese apoyo, ese acompañamiento dentro de la política y se atarevan, que cuenten con nosotras desde el frente que vamos a representar para que sigan creciendo y no solamente en su territorio, como muchas veces se quedan, sino que puedan ir escalando, que se les sea reconocido su trabajo. Doña Dari, ¿qué es lo que presenta, qué es lo que propone esta dupla que encabeza usted junto a la diputada Leivy para las mujeres del PRM, sobre todo en momentos en que, a opinión de muchos, hay pocas mujeres en roles importantes en el gobierno del PRM? Mira, es el tema número uno, es la preocupación de este proyecto, que seamos más. Así como dice, en este momento somos menos y queremos, si no ser más, ser iguales. Es lo que queremos preparar en ese territorio. Mira, proponemos desplazarnos a todo el país, revisar que en cada una de las provincias, municipios, distritos o zona, sea implementado el programa de organizar las mujeres, que tengamos los organismos actualizados, que esos organismos le permitan a las mujeres accesar a las direcciones del partido, porque de todas maneras eres un organismo un frente de masa y si te limitas solo al frente de masa no vas a lograr accesar a los espacios que nosotras queremos. Esto es decir que vayan las mujeres a los frentes de abogados, a los frentes de maestros, a los frentes de la juventud. Mira, más que eso, porque somos un frente igual que ellos, que después de ser directoras de frente, podamos accesar a los organismos del partido, porque es lo único que nos va a calificar para llegar a la dirección ejecutiva, para de alguna manera estar en las posiciones de poder y poder, de alguna manera, sí ser parte segura de lo que es el Estado Dominicano. Susi. Quisiera preguntarles a ambas, porque obviamente esto es algo a nivel del partido PRM, pero el PRM es el partido de gobierno. ¿Qué propuesta tienen ustedes o qué han vislumbrado dentro de la plancha que conforman luego de alcanzar esta posición en el referido frente en cuanto a la poca cantidad de mujeres en puestos ministeriales en dirección, pocas mujeres ministras en esta gestión? Bueno, nosotras, gracias Presidenta, nosotras tenemos como propuesta tener una casa de las mujeres PRMistas, un local, desde el cual nosotros nos vamos a preocupar por formar a nuestras mujeres, para que entonces puedan ocupar los espacios, como decía mi compañera Dari, donde se toman decisiones. ¿Por qué? Porque una de las oportunidades que tenemos es esa, la parte de la capacitación, de la preparación y del acompañamiento. O sea, hacer como ese conjunto de cosas que sí se tienen las condiciones, sí se tiene el trabajo, pero entonces fortalecerlo con la parte ya más profesional, más política, y desde ahí entonces ya una vez, ella con esas condiciones, velar porque ocupen los puestos. Como tú dices, somos buenas, por ejemplo, nuestro partido, nuestro presidente, puso por lo alto a la mujer, poniendo a todas las gobernadoras, mujeres, muy bien, pero también entendemos que no es poca cosa. Perdón, Roselvis, eso es ponerla por lo alto, porque realmente el peso de una gobernadora en la política, los recursos que maneja son cero, entonces eso se vio desde el movimiento feminista dominicano como un premio de consolación. Sí, ponerla por lo alto es, por ejemplo, colocar a Gloria Reyes en una posición de decisión donde la han colocado. Exactamente. Guayalinda, Guayalinda. Exactamente. Por lo menos tenemos participación las gobernadoras. No es un puesto insignificante, es un puesto importante porque las gobernadoras, como su nombre lo dice, son el brazo ejecutor directo del gobierno en las provincias. Eso tiene que saberse. Pero no solamente como gobernadoras, las mujeres tenemos condiciones, tenemos condiciones también para ocupar ministerios, para ocupar direcciones, pero ahí es que vamos, a eso es que queremos llegar. Si hay pocas, la vemos y lo reconocemos, pero necesitamos hacer el trabajo para que se ocupen esos puestos por más mujeres y otra de eso es que nosotros estamos, que las mujeres puedan ocupar. Sí, mira, yo quiero agregar algo y es que nosotras elaboramos un documento, un documento en el que solicitamos a la dirección ejecutiva del partido, no solo el histórico 33 que ya no existe, no el 40-60, sino donde nosotras pedimos y solicitamos de manera formal que haya paridad. La paridad es un tema del presidente, la paridad es un tema del gobierno, la paridad es un tema del partido y este proyecto está conformado por un grupo de personas y de mujeres con vasta experiencia, entre ellas Gloria Reyes, entre ellas Dilia Leticia, entre ellas Olaya Adotel, Paula Bisla, o sea, Dina Reynoso. Mujeres que están en su equipo. Dina Reynoso, que son parte de esta estructura. Deberían ser ministras todas. Exactamente. Entonces, nosotras como proyecto elaboramos un documento, lo llevamos a la dirección ejecutiva donde solicitamos, a la pregunta de ustedes, pienso que es la respuesta, pues que sea elevado ese número y que la dirección ejecutiva de alguna manera, pues, contemple la elevación del número que le corresponde a las mujeres. Es el proceso en el que estamos. Como te señala, perdón que interrumpa nuevamente, que este tema me apasiona, la paridad no es un regalo, porque hay una gran cantidad de mujeres preparadas en el PRM y en otros partidos, pero no se le da el puesto que se han ganado, porque es que a veces se cree como que las mujeres están pidiendo una dádiva y por ser mujer hay que darle un puesto. No, hay muchas mujeres que se han fajado en ese partido y en otros partidos y simplemente no se le da el espacio que se merece. Por ejemplo, ¿por qué Farideh Raful no puede presidir el Senado? Una mujer joven, activa y sin embargo no ha sido considerada. Bueno, mira, yo tengo otra pregunta. Son preguntas, yo soy periodista, yo vivo de preguntar. Estamos disponibles, tranquila. Gracias, miren, yo quiero también tener su opinión, Daris y Leiby, sobre un tema que está en la actualidad y que preocupa a las mujeres dominicanas, que es la formalización del trabajo doméstico. Yo que formo parte del movimiento de mujeres en República Dominicana, ha dividido a las mujeres de clase media y a las mujeres que venden de estratos sociales más humildes. Entonces, la opinión de ustedes, ¿ustedes lo ven correcto o no, beneficia o no a la mujer dominicana en sentido general? Vamos a comenzar con Daris. Mira, yo lo veo correctísimo. O sea, cuando tú tienes un presidente de la República, que sus niveles de sensibilidad, de interpretar las necesidades de las mujeres, las hace realidad, pienso que es importante. Cuando ve que se involucra el ministro de Trabajo, de manera muy clara, con planteamientos del ministerio y además con las defensas justas y justificadas para que esas mujeres sean beneficiadas. Eso por una parte. Sin embargo, tengo también que decir que es un proceso. Y es un proceso, hay que darle un poco de tiempo. ¿Por qué hay que darle tiempo? Porque hay que reajustar los planteamientos, hechos y la realidad. Tenemos un nivel de patrono de clase media, que somos nosotras, donde hay que verificar bien, hay que acordar, hay que determinar cuáles son los puntos en los que vamos a acordar para llegar a acordar, para llegar a un acuerdo real donde seamos beneficiadas las dos partes. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan tener beneficios que son muy válidos, pero no todas las personas de clase media pueden, en su momento, pues pagar todos los requerimientos de la nueva contratación. O sea, que es un proceso que yo pienso que va a venir ajustándose y hay personas que van a ser beneficiadas y hay otras que a lo mejor no van a poder tener el servicio porque las de clase media no todas van a tener toda esa clase con que pagar esos beneficios. Yo lo veo desde ese punto de vista. Liz Mieses. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia en la campaña. Aquí sabemos que no puede votar todo el mundo porque no es una convención abierta o hay diferentes métodos que obviamente están sobre la mesa, pero interviene mucho el tema de las presidentas zonales, de la presidenta de región. ¿Cómo está el apoyo en esta plancha? Porque no todo el mundo vota. O sea, cualquiera te llena un escenario de mujeres, sin embargo ahorita son mujeres que no necesariamente tengan la potestad de votar o de firmar un consenso. Así es. ¿Cómo está Dari y Leivy en esta campaña? Bueno, nosotras, Liz, te puedo decir que estamos haciendo un trabajo fuerte a nivel nacional. Hemos visitado varias provincias focalizándonos y fortaleciéndonos con el apoyo de las mujeres. Como tú dices, no todas pueden votar. Se prevé que solamente las presidentas provinciales, municipales y quizás las distritales podrían. Pero eso va a depender incluso del método que elija el partido como tal para la selección. Porque, como tú dijiste, hay varios planteamientos. Primero debemos de esperar cuál va a ser el método que va a utilizar el partido. Pero, sin embargo, nosotras seguimos trabajando para estar preparadas independientemente del método que vaya a utilizar. Tenemos un gran apoyo. Si se va, por ejemplo, a voto directo. Estamos preparadas. Ok. Estamos preparadas. Yo quiero aprovechar la presencia de Leivy Bautista, que es diputada, para tener el tema también de las tres causales. El PRM, en su programa de gobierno, cuando estaba en campaña, incluyó ese tema con nombre y apellido como uno de los problemas que servían de caldo de cultivo para la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana. Hoy el PRM tiene mayoría congresual y también encabeza el Poder Ejecutivo. Pero, sin embargo, ya van dos años y no ha logrado incluir las tres causales en una posible aprobación del Código Penal. Leivy. Mira qué pasa con las tres causales. Un tema de mucho debate. Es como tú dices, nuestro presidente tiene una posición, desde su inicio de campaña lo dijo. Pero, ¿qué pasa? El Congreso, como ustedes saben, es un Congreso democrático. Es un Congreso donde cada legislador tiene su propia opinión. Que nuestro presidente no le impone a ningún legislador una posición ante un proyecto, en este caso, las tres causales. Pero hay proyectos en los que lo ha hecho. Cuando se estaba discutiendo, oye, te voy a citar dos. El tema del matrimonio infantil y el tema de, entonces serían tres, extinción de dominio. Y cuando se estaba discutiendo la ley del régimen fronterizo, el presidente llamó y se reunió con los diputados y con los senadores del PRM y luego se logró aprobar. Sí, no, pero hay diputados que no votan. Cada diputado tiene su criterio. Cada diputado defiende lo que cree. Y es lo mismo que está pasando con las tres causales. Ahí, ustedes saben que nuestro país es un tema, es un país muy católico, muy conservador. Y cada quien tiene su pensar ante las tres causales. Pero oye algo, las tres causales ha sido un tema de debate que no ha frenado a nosotros lo que es el Código Penal. Un código tan necesario y tan importante para nuestro país. Se ha contemplado incluso trabajarlo en una ley especial aparte, las tres causales, para que el país pueda recibir el Código Penal. ¿Por qué? Porque hay casos que se están dando en nuestro país que por no tener ese código, la gente queda libre. Pero una pregunta, si este código ha estado frenado por este tema, que hay muchos que están a favor y muchos que están en contra. Y no se ha logrado, sabiendo la presión que hay con el mismo, aprobarlo. Relegándolo a una ley especial. ¿No sería engavetarlo y dejar en el olvido las tres causales? Yo entiendo que no, yo entiendo que no. Pero ahora mismo el país necesita el Código Penal. Y si el Código Penal está paralizado por las tres causales, entonces se va a trabajar aparte. Que incluso con el inicio de la legislatura fue el compromiso del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que ese va a ser uno de los principales proyectos que se va a trabajar para que el país lo pueda tener. Porque aquí hay una situación real con el tema del Código Penal. Se dan muchos casos, muchos escenarios, mucha violencia. Y al final el que delinque sale, porque no hay un régimen. Con el tema de la no garantía de derechos a la salud de las mujeres, a la dignidad, también hay un tema. Y lo que se ve en ese discurso que tiene el PRM es que, bueno, los derechos de las mujeres son menos importantes que que se avance en la tipificación penal de otros delitos. Ojo con eso. Es así. Felipe. Diputada y viceministra, este Frente Nacional de Mujeres Revolucionarias me parece que tiene un gran trabajo por delante. Porque a pesar de que el presidente Abinader cuenta con una presencia femenina importante, incluso en Palacio con la vicepresidenta, en términos reales hay que ser justos. Y a nivel ministerial está menos que flojo la presencia de mujeres cuando, estadísticamente incluso, revisen la estadística de la Oficina Nacional de Estadística, en este país más mujeres terminan, más que los hombres terminan sus estudios. Empieza en el colegio, la universidad, y hay más mujeres profesionales y preparadas que hombres. Entonces, en términos paritarios debería ser al revés. 60-40, 60 mujeres. Porque no por un tema de justicia, es por un tema de mérito, tema de preparación. Así es. Sobre la base de que hay mujeres muy preparadas y más mujeres preparadas que hombres, ¿cómo es posible que todavía tengamos que estar luchando con que tengamos más mujeres ministras? Y le pongo el caso del gobierno de Gabriel Boric, que está, todo el mundo lo sabe públicamente, lejos ideológicamente de mis convicciones, pero debo reconocer que hay gobiernos en Latinoamérica que sí han logrado la paridad ministerial. O el de Pedro Sánchez en España también. Pedro Sánchez también en España. Entonces, ¿a cuánto estamos de que en este país, donde hay mujeres preparadas y tengan todo el mérito, no solamente académico, sino también político, ocupen los roles que les corresponden? Mira una cosa, ¿a cuánto estamos? Tendría que decir que no sé. ¿A cuánto estamos? No sé, sin embargo, estamos en el camino correcto. Y de hecho, cuando hablaba hace un momentito de que este proyecto había enviado a la dirección ejecutiva del partido un documento, pidiendo no solo 40-60, sino pidiendo paridad, es porque es prioridad para este proyecto no ser gracioso este proyecto con nada ni con nadie, incluyendo la dirección ejecutiva de nuestro partido. Porque de hecho, en el momento que enviamos el documento, se nos cuestionó si realmente, haciendo esos cuestionamientos, íbamos a ser graciosas o admitidas en la dirección ejecutiva. Y realmente entendemos que nuestro rol, que nuestra responsabilidad como proyecto de mujeres es dar, entre otros, seguimiento a lo que es la paridad. Y aunque no consigamos la paridad, insistimos, vamos a insistir, queremos que este proyecto llegue, porque mínimo el 40-60 debe ser una realidad dentro de lo que corresponde como seguimiento a este proyecto. No les quepa la menor duda. Para eso hemos conformado este equipo. Que así sea, dar tal vez por último alguna información del proceso, no sé si tienen fecha, lugar, o todavía no se ha definido para votar. Y entonces, ¿dónde la gente puede tener más información de la boleta que ustedes están encabezando? Bueno, hasta ahora todavía no se tiene fecha, no se tiene método. Nosotras mantenemos siempre constante comunicación en reuniéndonos con algunas líderes para ir viendo, ventilando los escenarios que se puedan presentar, pero no tenemos ahora mismo nada definido. ¿Es el único frente del partido que falta por elegir su cabeza, Taris? No, falta otro frente y algunos organismos del Distrito Nacional y de Municipios. Y también yo creo que siguiendo las redes sociales, tanto en la de la diputada como en la de la viceministra, pueden darle seguimiento porque hay que reconocer que han hecho una campaña y un trabajo que está atente, que están ahí representadas. Y qué bueno ver que tenemos tantas opciones en el PRM y que hay tantas mujeres dispuestas a que esa paridad realmente llegue. Manténganse publicando. Muchísimas gracias a todos, viceministra, diputada. Ustedes, cambie fuera.